¿Qué tiene que creer? ¿No vas a poder cargar? Eje ¿Cómo se nota que nosotros tenemos un bol de caballo? No te voy a hacer, no te voy a hacer ¿No vas a cargar? Sí Vamos a ver que hay aquel lado ¿Quién sube solo padre? ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Mira la guacha! ¡Dale! 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 ¡Siempre lo subía así! ¡Criorra! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está como antes! ¡¿Ves? ¡Mire! ¡Fueron perros! ¡Ahí está ahí! ¡Chate! 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 ¿Qué ha hecho?